¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Estoy nervioso! ¡Wey, se me está poniendo la piel chiquita! ¿Dónde se mueva la muñeca? ¡Hable muy! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Hola, chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo estás? ¿Por qué estén bastante bien? Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva video de reacción en el cual, pues, voy a ver. Ya sé que ya pasó octubre, yo lo sé perfectamente, pero, este, un compañero, un amigo, más bien, me pasó este video. Saludos a Brandon, perdón, no tuve mucho tiempo últimamente. Y vamos a ver videos que... tan solo ver la miniatura, aquí la están viendo. Eh, me causo, siento nerviosismo, pero sobre todo curiosidad, porque él me dice que estos videos están bastante buenos. Entonces, pues, bueno, el día de hoy voy a reaccionar a Her doll comes alive at night. O sea, su muñeca cobra vida. En la noche. Eh, pues, vamos a ver, ya. Si no hay rodeo, vamos a ver. Tengo el volumen alto, así que... Ok, empezamos mal. Empezamos mal. No, fuck TikTok. Si yo no me hago famoso en TikTok, nadie lo va a hacer. ¡Ay! ¡Síganme en TikTok! Vamos a ver todos los escenarios para nuestros videos. Hola, Lux Army. Vamos a meter 100,000 likes para mostrarles lo que somos. Así que para este episodio, recibimos un mensaje de una 19 años de la chica llamada Lily. Lily dice que su compañera y su compañera, Margarita, ha estado actuando muy extraño. Ella dice que ella y su compañera siempre se juntaban tiempo juntos, y ahora su compañera no le dice una palabra. Lily dice que su compañera ha estado cerrando su puerta todo el día, y cuando se ha mirado en su cara, se notó que había algo malo con ella, y que no se vea ni la misma persona. Ahora, Lily nos dio este video de su compañera, y que es una granja de la chica. Empezamos muy bien. Lily's phone came here. So we're going to head out to their house to set up cameras, and spend the time. Let's go. So what do you think about this world? Promete, 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 promete. I think it's dangerous for her to be living with someone who seems so mentally unstable. Dude, from that video she sent us, something seems really wrong with her roommate. I think there's a chance that if we don't do something right now, something really bad is going to happen. O sea, son... ¿Qué son estos güeyes? O sea, quitando la producción, y se supone que... son cazafantasmas, o qué chingados. No sé, pero... Se ve bien. Mi GPS dice que está aquí. ¿Está aquí? Mano, esto no puede ser. Mano, este lugar parece abandonado. Mano, si el GPS dice que esto es todo, esto tiene que ser todo. Ok, 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 vamos a ver. Se ve muy mal. Literal, la casa house cuando... Ay, me espanté. Cuando... Eh, Mapoche, Luis, Cocos y todos nosotros nos vayamos a vivir juntos. Así está la fe. Estoy nervioso. ¿Podemos venir y sentarnos, para hablar? Sí. Ok. Ok. Vale. Vale, tío. Joder. Es que tío, no estoy muy nervioso, tío. Joder. ¿Estás, como, solo se moviendo o algo? ¿Estás pensando? Claro que no. Ok, ¿es aquí en algún lugar? ¿Dónde podemos estar aquí? Para hablar. Voy en el fondo. ¿Qué tal? Sigue aquí. ¿Qué pasa? Ok, Lili, muchas gracias por nos invitarnos a ir a casa. Uy, las doces, bro. Holiday, hermano. Ok, en el e-mail que nos enviaste, nos dijo que tu compañero ha estado actuando raro, y que todos usamos a jugar juntos. ¿Qué, exactamente, dices de eso? ¿Qué pasa? Como... Solo pasa ahora... En primer lugar, empezó a decir cosas realmente malas, a las chicas en la escuela. Luego, un día solo se ha parado hablando. Ahora... Cuando lo veo en ella, hay algo malo con su cara. Parece que ella es una persona diferente. ¿Qué pasa con mi esposa? Me asusté a mirarme dormir la otra noche. Yo le pregunté lo que estaba mal. Ella continuó mirando. Ella no habló. Creo que podría estar enferma. Ok, Rory, me siento de escuchar a tu amigo. ¿Es posible que podamos hablar con Margaret? Ok, pero creo que ella está dormida. Ok, vamos. Eh... No, no vayan, cabrones, neta. No vayan, no vayan, güeyes. No... No me digas, cabrón, que hay algo malo en esa pinche casa, güey. No me digas... Doctor... Doctor Genio. Claro que sí. Eh... Genio. Albert Einstein, cierran la puerta que se nos va a escapar un genio. ¡Gracias! ¿Para ver? ¡Gracias! ¿Para ver? Una... Señor locutor... ¿Qué me hace el favor? Oh, hijo de tu puta madre. Póngame una canción. Yo, ¿es esto algún Kevin Joe? ¿Dónde está ella? ¡Gracias! 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 No sé que vamos a poner un escaripero o algo. Ella cree que esa dolla es su amiga. ¡Gracias! ¡Es claramente locura! ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo ir? Bro, no estoy corriendo. 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 O si. No quiero estar aquí toda la noche. No sabemos lo que está mal con ella. ¡Gracias! Vamos a ver lo que hace y intentamos lograrlo. ¿Ok? El único peligro es de ella. Ella es locura. Vamos a decirle que vamos a poner las cámaras. Ok. Ok. Uh, Lily. Uh, vamos a poner unas cámaras en esta casa. Entonces, ¿Quieres ir a tu casa? Ok. Estuvo muy bien la cabrona. Ese me da muy mala espina. La... Señorita. Empezamos a poner las cámaras. Ok. Estuvo a acabar muy mal. Para esto que digamos. syndiales Goto el hourly. Nooo. 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 No, si No, estoy de aquí. Nooo. 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 Ihnenoola. Nooo. Uh, yeah, I don't think your roommate is going to do anything. Joder. What's with their windows, bro? Ayuda, tengo miedo. Tengo miedo, güey. Ay, hijo de tu puta madre. Yo digo que se vayan corriendo de esa pinche casa. Yo digo, digo. Congerencia, lo dejo sobre la mesa. Se le estaban poniendo muy mal cuerpo, eh. Es que se ve horrible, bro. Se ve muy mal. Como yo, pero... Pero, bro... Fuimos a dormir. No. Es que, güey, ¿por qué se duermen ahí, puta madre? Contra tengo anuras. Yo qué sé, güey. Que rodeen la cama cuando se duermen, güey. Y ese... Oh. Oh, oh. Eso que vi en la pared no me gustó. Ay, hijo de tu puta madre. Me estoy muy nervioso, güey. Ayuda, por favor. Neta, compartan este video. Denle like. Suscríbanse. Activa la caminita. Se los ruego de rodillas, por favor. Por favor. Ay, es que quita pinche muñeca. Hijo de tu puta madre. Te voy a cantar, tío, güey. Sí. 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 Ay, hijo de tu puta madre. Donde se mueva la muñeca. Hable. Hable muy. Ay, hijo de tu puta madre. ¿Vas a salir abajo? No. ¿Qué es esa madre? No. No. Ahí va a ir. Vamos por el cuarto. No. ¿Cómo se mueve, hijo de puta? No. No. Se va a acercar a la cámara, güey. No. No. Lo que le va a bajar, bolumen. Llámenme Pussy. Ja, ja, ja. Calvo. Llámenme Pussy. No me importa. Va a estar abajo. Va a estar abajo. Va a ir en chinga la cámara. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No. No, bro. La voz encima, hijo de tu. ¿Mamá? Ay, hijo de la chingada. Ay, hijo de puta. No, bro. No. Y esos güeyes siguen dormidos. Llamen al papa. Bro, no. Bro, no. No me digas que escuchaste gritos, cabrón. Sigue gritando. Digo. No quiero ver, güey. Ay, hijo de la chingada. Ay, qué pinche asca. Hijo de puta madre. Ay, hijo de la vierga. No, boludo. Ándele. Sigue jugando con tu muñeca, cabrón. A ver, siguele. A ver. Ya me dio miedo porque literalmente de ese lado no lo ven. Pero es un puerto jodidamente oscuro y me da miedo. Déjala que se vaya. Váyanse ustedes, cabrones. Sí, váyanse. Váyanse de ahí. Váyanse a la verga. Ay, no, güey. Volvimos a nuestra casa y contactamos a los... Familiar, a los padres de Lily al respecto. Gracias a ustedes por ver este episodio. Dios mío. Bro. What the fuck? Muy... Muy buena ambientación de este pinche video. O sea, bro. En general, la actuación, o sea... Yo siento que actuaría si mirar a estos güeyes porque, o sea... Es una pinche vieja loca que está con una muñeca. O sea, yo literalmente te opondría exactamente esas mismas. No se cagará, güey. Y todo eso, o sea, está muy bien ambientado, güey. Las actuaciones de la morra, del güey, del muñeca, de la chingada. Uf, joder, macho. Aquí. Sí les voy a pedir una meta de like si quieren que reaccione otro de estos videos. Porque sí las ofurí. ¿Cuánto estará bien? Una meta de 20, 21, 22 likes para reaccionar a otro video de estos. A lo mejor, peor o más largo. Así que... Joder, macho. Sí me costó. Pues bueno, grandía. Grandía. Claro, sí. Gracias por ver este video. Compártanlo con sus amigos. Lleguemos a la meta de likes para verme sufrir. Y nos vemos en otra reacción. Bye.